Veamos qué ha pasado en el Congreso el día de ayer, yo creo que toda repetición es una ofensa, pero ha vuelto a repetir un discurso el señor Olaichea, extendiendo la mano, pero el presidente que hizo ayer se fue con la conferencia episcopal y todos sus alates les han comenzado a pegar a Mechita, a Techito, a Violeta, a Heresi, no hay una buena señal, se viene una colisión tremenda entre el Ejecutivo y el Legislativo, más de la que ya hay en el marco de que le quieren que apresuren la reforma política para que en un mes cambien la Constitución, no es poca cosa. Le vamos a la nota de combate por Willacks y la comentamos con el congresista Jorge del Castillo Valdez. Extiendo la invitación a ministros, viceministros, directores y todo funcionario para formar parte del necesario diálogo entre los poderes del Estado. El Congreso vuelve a proponer diálogo al presidente. Invitamos a un diálogo franco, directo y sin intermediarios. Tras culminar la Junta de Portavoces, Pedro Leichea invitó al presidente Martín Vizcarra y a sus ministros para dialogar y armar una agenda en común con el mandatario. Las puertas del diálogo están abiertas. Su declaración se produce dos días después de pedirle a Vizcarra que no tenga miedo a gobernar. Explicó que no tuvo intención de confrontarlo. Para trabajar en una agenda conjunta, extiendo la invitación a ministros y todo funcionario para formar parte del necesario diálogo entre los poderes del Estado. No puede ni debe esperar más el desarrollo y la ejecución de obras. Tarea del Ejecutivo. El segundo anuncio de Leichea fue la convocatoria para el 3 de septiembre de una reunión extraordinaria. Un pleno ético. Todos los casos pendientes que involucran a congresistas, sin distinción de la bancada de procedencia. El Congreso no detendrá y menos blindará ningún caso. Mi llamado a no tener miedo a gobernar ha sido hecho con el mayor de los respetos. El anuncio toca directamente a cuatro congresistas. El peor primo de la historia, Roberto Vieira. El hijo de Puno, Moisés Mamani. Tu salido. Este es la mano. Este es la mano. ¡Zaz! La peor es nada del precaucismo, Yesenia Ponce. Todo esto es una extorsión, todo esto es maquinado, todo esto es armado. Y el expresidente del Congreso y también ex amigo de todos, todos los parlamentarios, Daniel Salaverri. No solamente estoy de acuerdo, presidente, sino que tengo que protestar. Gracias, pobrecita Belaje tiene la palabra. Pero, tal vez, un caso más se podría agregar. Y es que minutos antes de la conferencia de Lechea, durante la junta de portavoces que fue en privado, se habría registrado otro incidente entre el PP Causa Alberto Oliva y el ahora opositor Salvador Heresi. Y, por el otro lado, rechazo tajantemente, sobre todo, la agresión verbal por parte del congresista Salvador Heresi, el cual ha sido escuchado por otros colegas que son testigos de la palabra, insultándome, ¿no? Los trascendidos, o sea, chismes del Congreso, dicen que Oliva reclamaba porque priorizaban la discusión en la presidencia de la Comisión de Ética y no por el pedido de adelanto de elecciones del gobierno. El PP Causa alzó la voz al presidente del Congreso. Entonces, Luis Galarreta salió en defensa y le habría dicho Anda a hablarle así a Vizcarra. Ahí nomás se sumó con el pie en alto Salvador Heresi y le dijo a Oliva una palabra que empieza con wey y termina en on. Anda a hablarle así a Vizcarra, wey, wey. Aunque para Heresi no existió agresión verbal alguna. No ha habido ningún insulto, ninguna palabra de esa naturaleza. Lo que se le hizo referencia era que él no podía levantar la voz. Oliva, por su parte, ya presentó una denuncia ante la Comisión de Ética. Pero esa fue la anécdota. Lo importante es la nueva invitación al diálogo al presidente Martín Vizcarra, que hasta el momento no ha respondido. Hoy decidió reunirse, pero con obispos de la Conferencia Episcopal Peruana. A su salida no quiso declarar. Ya van tres días en silencio y dos llamados al diálogo del Parlamento. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Delibakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto, con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Delibakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Delibakery. ¡Qué rico!